que vayan a tener, pues es una opción ideal. Yo he visto eso mucho, ¿verdad? Que luego reparten los vales con sus colaboradores, con la gente que trabaja en casa o con sus familiares, es una excelente opción. Esto es a nivel nacional, en toda Guatemala, ¿verdad? Sí, en todos los restaurantes McDonald's de todo el país. Y ahí está la fiesta, entonces, y usted está más que invitado, porque usted también es protagonista de este día y lo ha sido a lo largo de todos estos años, donde hemos visto a estos niños, estas sonrisas, estas familias completas que se han visto beneficiadas con este Mac Día Feliz por los Niños. Ronald, no nos podemos ir sin el mensaje, por favor. Hay familias y niños viéndonos en casa y quieren esa invitación de parte tuya para que llegan y asistan. Claro, es, por supuesto, una oportunidad para que tú puedas convertir muchos, pero muchos Big Mac en sonrisas. Así que los invitamos para que este 7 de octubre nos acompañen en este Mac Día Feliz, edición número 17. Y gracias a ti. Y si quieres apoyar a la Fundación Infantil Ronald McDonald Guatemala, bueno, no te olvides de usar las franjas blancas y rojas para formar parte de mi equipo. Así que no lo olvides. ¡Ay, qué lindo! Yo ya tengo mi gabacha también allí, blanca con roja. ¡Ya lista! Ya, ya estoy más que lista. Las redes sociales también están disponibles utilizando el hashtag, dándole like a la página, subiendo su foto, porque eso también ayuda a que más gente se vaya involucrando y que viva de lleno este día, ¿verdad? Sí, exactamente. Pues muchas gracias por el espacio y recuerden, los esperamos a todos el próximo miércoles 7 de octubre en el Mac Día Feliz. Perfecto. Y el equipo de Guatevisión va a estar por todos lados haciendo enlaces y transmitiendo específicamente si usted quiere llegar a saludarnos, conocer a alguna personalidad de este canal. Estaremos en McDonald's, Utatlán, desde muy tempranito arrancando con viva la mañana, por supuesto. Allí vamos a ver incluso el amanecer y puede llegar, si usted quiere, hasta muy noche, así que los estaremos esperando en todos los McDonald's, específicamente el Utatlán, si usted quiere llegar a ver la transmisión en vivo de Guatevisión. Cristina Alejos, gerente de Relaciones Públicas de McDonald's Guatemala, aquí con nosotros, muchas gracias. Y bueno, Ronald McDonald también nos tenía que acompañar, así que gracias a ambos. Muchas gracias. Nos vamos a estar viendo ese día, definitivamente. Claro que sí, muchas gracias por el apoyo y ahí nos estamos viendo. Y a ustedes también esperamos verlos ese día. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con mucho más. Hola, soy Ricardo García Santander y te invito a que participes con nosotros este 7 de octubre en el Mac Día Feliz por los Niños. Recuerda que puedes ayudar desde ya comprando vales en pre-venta de Big Mac en todos los restaurantes McDonald's del país. Este Mac Día Feliz, todos podemos convertir Big Macs en sonrisas. Te esperamos en este Mac Día Feliz por los Niños, el 7 de octubre. Gracias por salvar trabajadores. Arriba Guatemala, arriba triunfadores. Viva la mañana. Ven a celebrar la vida. Viva la mañana. Y aquí empieza el nuevo día. Viva la mañana.